... Los diques que protegen las áreas urbanas de las crecidas de los ríos... ...fallan en algunas ocasiones inesperadamente... ...causando inundaciones catastróficas... ...¿qué se puede hacer para prevenir tales desastres? Bajo mis pies hay 48 sensores que nos dicen constantemente... ...el estado de los diques y su comportamiento... ...con esta tecnología se convierte en el dique más inteligente del mundo. Los sensores situados bajo tierra... ...desarrollados dentro de un proyecto de investigación de la Unión Europea... ...transmiten sus mediciones a centros de datos en varios países. Boston, en la costa este de Inglaterra, es uno de los principales lugares... ...para probar esta nueva tecnología. Su río crece de manera incontrolable con las mareas... ...poniendo a los habitantes de la ciudad en peligro. Boston tiene defensas acuáticas buenas, pero no son suficientes... ...cuando surge una crecida, las paredes del río pueden verse sobrepasadas... ...lo que supone un riesgo significativo. Los ingenieros que forman parte del estudio... ...han diseñado diferentes tipos de sensores... ...asequibles y fiables en suelo húmedo. Lo que ven aquí es un sensor, un dispositivo de medición... ...que tiene componentes electrónicos... ...en el interior de un recipiente de acero inoxidable. Tiene una diminuta apertura por la cual entra el agua. Este dispositivo mide la cantidad de agua en el dique... ...y otros parámetros como la temperatura del subsuelo... ...y el movimiento de los sensores dentro del mismo. Estas indicaciones pueden ser seguidas en tiempo real... ...usando cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Una pantalla táctil situada en una cafetería de Boston... ...permite a la gente ver cómo funciona el software... ...de inteligencia artificial. La información del sensor puede ser analizada... ...y se puede medir la estabilidad del dique. También puede saber si hay signos de cambios en la pendiente... ...algo que es a menudo un signo de que algo está fallando. Si la inteligencia artificial anticipa algún tipo de brecha... ...se envía un aviso a los servicios competentes... ...que de otro modo no podrían detectar este tipo de fallos. Dos o tres veces al año recibimos a expertos... ...que analizan el estado de los diques de una manera visual. Esta tecnología actualmente nos permite comprender... ...cómo actúan las orillas, cómo funcionan bajo presión... ...si existe alguna fuga o si hay un incidente... ...saber lo que pasa en tiempo real. Este software calcula la rapidez con la que un lugar... ...puede inundarse si el dique falla... ...y propone las mejores opciones... ...a la hora de evacuar a la población a zonas seguras. Este sistema permitirá mostrar el contorno... ...de la cartografía de las inundaciones... ...y así podremos ejecutar un modelo de seguridad... ...para llevar a cabo el proceso de evacuación. Este modelo podrá ser utilizado por servicios de emergencias... ...para que sean capaces de probar... ...varios escenarios de evacuación... ...y encontrar así el mejor procedimiento de desalojo... ...en caso de fallo. Si se demuestra que es fiable... ...este sistema puede ser desarrollado... ...en muchas áreas urbanas de Europa y del mundo... ...para proteger a las ciudades más vulnerables... ...de sufrir los efectos inminentes del cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!